Prensado entre los cientos retorcidos de su automóvil, quedó el cuerpo simida de un hombre al esterearse contra el barandal metálico de contención del corredor urbano Luis Donaldo Colosio en el municipio de Altamira, accidente que de inmediato movilizó a cuerpos de emergencia y personal de tránsito. El factídico percance ocurrió a la altura del kilómetro 18, siendo necesario el empleo de equipo hidráulico para poder rescatar la humanidad del automóvil color gris con placa del estado de Sinaloa, que terminó volcado y destrozado de la parte frontal a causa del brutal impacto, iniciando las autoridades un análisis para esclarecer el origen del percance. No sabemos todavía cuáles fueron las verdaderas causas, están ahorita todavía, como ustedes ven, acaban de rescatar el cuerpo que había quedado prensado y van a continuar las indagatorias, pero pues ya por parte de la Fiscalía. Le correspondió al personal de la Fiscalía General de Justicia en la zona sur para integrar la investigación correspondiente, en lo que representa el primer accidente fatal del año en el corredor urbano, escenario constante de percances que continuamente tienen funestas consecuencias. La fatalidad se hizo presente en el corredor urbano Luis Donaldo Colosio, municipio de Altamira, al registrarse el primer accidente mortal de este recién iniciado año 2022. De nueva cuenta, el exceso de velocidad cobra una vida, una vida que pudo haberse evitado si se siguieran las normas de tránsito, los señalamientos y se respetaran los límites de velocidad. Recuerde que en City Channel encontraste la noticia.